Panicelli, libre, contrato rechazado y oferta desde España Habla Nación River, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días Venció el plazo para que el delantero de la reserva firme su primer contrato y, tal como adelantó la página millonaria, se irá con el pase en su poder. Lo que había sido un secreto a voces en los pasillos de Núñez finalmente se confirmó a principios de diciembre, el plazo de Joaquín Panicelli para firmar su primer contrato con River y el delantero reserva, que disfrutó de un buen año a las órdenes de Jonathan La Rosa, dejará la institución con un pase con el objetivo de participar en el fútbol europeo. Los detalles de una decisión afectaron por completo el entusiasmo de los fanáticos por verlo debutar en la primera división. Hace algunas semanas, este medio adelantó que el atacante se iría libre del millonario y eso es lo que terminó ocurriendo. Pasó el 30 de noviembre, fecha límite para que los jugadores categoría 2001 y 2002 firmen su primer contrato, Panicelli no lo hizo y ya es jugador libre con poder total de decisión sobre el próximo destino de su carrera. River inició las charlas hace unos meses para que firme, el aspecto económico nunca fue el problema, sino el deportivo. Panicelli tenía la intención de formar parte del plantel profesional o por lo menos que le garantizaran la chance de mostrarse en un escalón por encima de reserva. River no se lo pudo asegurar, más allá de los intentos y de la gestión que hizo, y por eso el desenlace de la novela termina siendo este. Patricio Panicelli, padre del jugador, dio detalles sobre la decisión y oficializó que su hijo se irá a jugar al Andorra FC del Ascenso de España. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.